Vamos con este tema, este tema bonito para las fiestas decembrinas. Damas y caballeros, lo dedicamos con mucho cariño para todos ustedes, esperando la pasen de lo mejor posible en estas fechas, fechas bonitas. Y vamos con este tema, la voz del caballero Marco Antonio Reyes lleva por nombre Las Fiestas de Diciembre. A ver vamos a hacer la bulla, venga la bulla bonita, saquen el pulque, el ponche, la tequila, el brandy, La colación, vamos a pedir forzada, Edgar, ¿no? Claro, vale. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón. ¡Sube! Qué lindas son las fiestas de Diciembre, hay mucho regocijo por dos días, las calles con sus luces de colores, son cuadros de alegría y de placer. Ambiente de armonía, plegar atención, las noches y los días palpita el corazón, y luego las posadas con grito de emoción, que rompe la piñata, que te gane, que rompela. Y en la noche buena, al niño hay que arruinar, que sirven ya la cena, el vino y lo demás, que el pavo está relleno, que el paz hacia el cintrón, y trozos de verdad el corazón. Y ya en el año nuevo, la sidra deslapar, brindemos por el cielo, brindemos por la paz, tomados de la mano, nos vamos a bailar, diciembre son tus fiestas sin igual. Son las fiestas de Diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de Diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de Diciembre, siempre llenas de paz. Son las fiestas de Diciembre, siempre llenas de amor y de paz. ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Eso es! Brindo por la mujer, mas no por esa en la que hayáis con suena tristeza, rescolto del placer, desventurados. ¡Brindo por mi madre, bohemios! ¿Qué les pareció? La pachanga de Diciembre, con posadas, con año nuevo también, porque también se acerca, compadrito, ¿verdad? Claro que sí. Y esperemos que en su casa le estén pasando bien, y a todo Daria, aquí también el ambiente está todo lo que da. ¡Gracias!